Unidades de Inteligencia Judicial de la Policía Nacional en coordinación con el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ubicado en la carrera 19, número 18 a 60 del barrio Langón, donde capturan en flagrancia a la ciudadana Joennis Rojas Llorentes de 26 años de edad a quien se le encontró 173 gramos de marihuana, lo que representa 173 dosis para su comercialización. Por lo anterior, la captura de la sustancia fue dejada a disposición de la Fiscalía en torno a Uri de Ayupar donde deberán responder como presunta responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.